Querida Irene, a veces, embrujado por la memoria, me parece volver a ver sus ojos parpadeando en la oscuridad. Pero sé que no hay nadie, nadie. ¿Hay alguien ahí? Alzas el candelabro, escrutas la penumbra y tragas saliva. Una titánica figura con los brazos extendidos y las alas desplegadas flota, suspendida y amenazadora, frente a ti. Sabes que es solo una máquina, pero te recorre un escalofrío. Ahogas un grito. ¿Lograrás escapar? El ángel de metal tiñe tu alrededor de tinieblas. No deberías haber ido al ala oeste. Te lo prohibieron. Te lo advirtieron. No deberías haber entrado ahí bajo ningún concepto. El ala oeste. Ahora que has descubierto el terrible secreto que esconde la mansión de Cravenmoor, una voz susurra a tus espaldas. ¿Podrás escapar de sus amenazadoras garras? Querida Irene, no me hagas mucho caso. El mar tiene estas cosas. Todo lo devuelve después de un tiempo. Especialmente los recuerdos. Las luces de septiembre.